¡Hey! ¿Qué onda Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos a este unboxing de este headset de Astro. Son los A10 edición Zelda Breath of the Wild. Está súper bonito el diseño. ¿Por qué unos headsets? ¡Qué buena pregunta! Lo voy a abrir y mientras lo voy abriendo les voy contando. Pero generalmente los gamers jugamos sin unos headsets. Lo que más hemos llegado a utilizar es cuando estamos en multiplayer online y después de cierto tiempo como que nos acostumbramos a que el sonido salga de la televisión. Pero tiene ciertas ventajas que sea un headset de verdad porque el sonido en más envolverte tienes como que mucha mejor calidad y pues estos de acá tienen también micrófono entonces ya te sirven para jugar en línea. Ok, ya abrí la caja. No es tan complicado. El diseño de la caja es bastante bonito. Tiene detalles de Zelda por todos lados. Por aquí, por acá, enfrente. Está precioso los audífonos. A pesar de que todo viene con el logo de Nintendo Switch por acá y por todos lados, no es como decir lo exclusivo del Nintendo Switch. Puede funcionar con cualquier entrada de 3.5 milímetros. Así que lo puede conectar a su Xbox, a su PlayStation 4, a su Nintendo Switch, computadora, celular, etc. No les recomiendo que anden por esto por la calle porque van a llamar bastante la atención. Y vamos a ver qué trae por dentro. La cajita. Que se ve bastante mona. La voy a dejar aquí a un lado por ahora. Ok, por dentro también viene decorada de Zelda Breath of the Wild. La voy a cerrar, la voy a poner acá. Listo. Y esto es lo que trae la caja de entrada. El manual, que pues nadie lee, ¿verdad? Y debajo supongo yo, ajá, así se abre, vienen los audífonos. ¿Qué es lo que tiene de especial esto y por qué está tan publicitado con Nintendo Switch? Aquí tenemos esto de acá. Lo que hace especial a esta madre es el dongle que, pues, necesitas para el Nintendo Switch, ¿verdad? Trae dos pares. Bueno, trae un par de cables. Dos pares es cuatro. Así que no. Un par de cables. Uno es el 3.5 milímetros que se conecta de los audífonos a la consola o a el control del PlayStation o al control de Xbox, ¿no? O a tu celular. Trae control de volumen acá, de este lado. Y básicamente es todo lo que hace este cable, lo traen todos, ¿no? Este de acá es el especialito para Nintendo Switch. Ya trae la conexión incluso con este precioso adorno de Sega, que es el logo de Zelda Breath of the Wild. La Z. Y de acá entran los audífonos y salen dos conectores. Uno para tu consola y otro para el celular. ¿Ok? Así ya puedes usar la aplicación de Nintendo para chatear por voz con juegos compatibles como Splatoon, por ejemplo. Este cablecito es el que hace toda la diferencia de este modelo de A10 comparado con los demás. Hay modelos de las otras consolas también con los colores respectivos, el azul y el verde. Pero este es el único que viene así decorado, ¿no? Con motivos de Zelda Breath of the Wild. Y ahora sí, los audífonos vamos a sacarlos de su bolsita protectora. Déjenme ver cómo se abre esta onda. No es como que quiera conservar la bolsita, pero un poco quiero madrearme los audífonos, ¿no? Estos audífonos yo tuve la oportunidad de verlos en el E3 y desde entonces, así de, wey no manches, yo los quiero. Pero hasta hace poco salieron a la venta, si no me equivoco salieron a la venta en noviembre. Los pueden conseguir directamente en la página de Astro en Amazon. Les voy a dejar la liga en la descripción de este video por si gustan ir a verla, ¿no? Estos son los audífonos. Este es el micrófono. Este, el audífono tiene, izquierdo tiene un logo aquí de los chicas. Tiene acá una cresta iliana. Aquí arriba dice Zelda Breath of the Wild a 10. Otra cresta iliana. Y del lado derecho tiene una Z de este, del logo de Zelda, ¿no? No repite el logo por los dos lados. Una cosa que me comentaron de estos audífonos es que son, digamos, como que muy maleables. Chequen lo que voy a hacer acá. Son de uso rudo. Se pueden doblar como si nada. Esta onda es muy, muy flexible. Los A10 así son. Tiene sus cojincitos muy cómodos. Y aquí es donde se conecta uno de los puertos, ¿no? Uno de estos dos. Va aquí enchufado a los audífonos. Y el otro va, pues, al control o a la consola. Me preguntaban cuando recién los compré que si estas madres eran inalámbricas. O se podía conectar por Bluetooth o de alguna manera. No. El modelo A10 de Astro no tiene inalámbrico. Tiene que ser conectado a través de cable. Y ese es uno de los mayores inconvenientes. Ya les iré platicando qué es lo bueno, qué es lo malo de estos audífonos, de este headset. Le voy a hacer un lo mejor y lo peor. Pero ya después de usarlo un tiempo. No vale la pena que lo meta aquí de una vez. Porque en realidad no los he probado, ¿no? Voy a estar jugando todas las consolas posibles. Empecé mi celular. Lo voy a estar conectando y viendo qué tal va la calidad de audio. Qué tal va la calidad de voz también. Y lo voy a usar principalmente para los streams, ¿ok? Y si me ven con esta madre en los streams, ya saben por qué fue la decisión de comprarlo, ¿no? Son bastante buenos. Astro se distingue por eso. Por hacer headsets de gaming. Así que ya tengo como que un precedente de eso. Este modelo en específico es un poquito más caro que los otros modelos de A10. Les decía, los azules, los verdes, los grises. Porque, pues, obviamente tiene motivos llamativos de Zelda. Y viene con el conector de Nintendo Switch. Para que ya lo conectes directamente y no tengas que andar malabariando comprando más cables, ¿no? Ok, Tim. Eso es todo lo que les quería mostrar el día de hoy. El unboxing de estos maravillosos headsets. Lo que ahora quiero hacer es explicarles... Número uno, ¿para qué van a servir? Número dos, ¿de dónde salió el dinero? Número uno. Cuando yo hago stream. Tengo el volumen de la televisión. Y aparte tengo conectada la capturadora a la PC. Y ustedes a veces escuchan doble. Escuchan el audio de la computadora y el audio de la televisión. Y eso es como que medio molesto. Sobre todo en juegos de disparos como Overwatch. Ha pasado muchas veces. Y quiero resolver ese problema con estos headsets. Para que ustedes no escuchen doble mientras estoy jugando. Y la otra es, ¿de dónde salió el dinero para estos maravillosos headsets? Este dinero en específico salió del pago que hace YouTube a los creadores. Después de que juntan cierta cantidad de dinero. Ok, se juntó esa cantidad de dinero y decidí invertirlo en esto para mejorar la calidad de los streams. Gente que me pregunta, oye kid, no tengo la edad, no tengo tarjeta de crédito, me da desconfianza Patreon, no me animo a sacar cuenta de Paypal. Y pregunta, pero aún así, ¿cómo te puedo apoyar? Viendo los comerciales de YouTube, dando clics quizás en los que te interesen, no saltándotelos, quitando el blog AdSense. Todo ese tipo de cosas es, digamos, pequeñas aportaciones que ustedes que no confían en pagos de medios electrónicos pueden hacer. Y de ahí salió esto. Quizás no es tan grande ni tan inmediato como ser un Patreon o como hacer una donación en los streams. Pero créanme, Tim, que eso de todos modos ayuda. Y aquí está el ejemplo. Aquí está la perfecta ejemplificación de cómo todo ese apoyo que ustedes hacen del canal, aunque crean que es una miniedad, se ve reflejada en mejor contenido para ustedes. Entonces, les agradezco muchísimo a todas las personas que toman la molestia de ver la publicidad en los videos y todas las personas también que donan a través de Super Chat en los streams. Va directamente al mismo saco y yo les prometí que ese dinero, el dinero que ustedes donen, iba a ser para mejorar el contenido. Aquí está. Muchas gracias, de verdad. Básicamente es mi regalo de Navidad de ustedes. Para mí se los agradezco muchísimo. Y felices fiestas, Tim. Nos vemos pronto. Y gracias por ver, suscribirse y comentar. Divertense.